Yurie Alvear, la medallista olímpica en Londres y múltiple campeona mundial, tiene hoy la expectativa para Colombia de otra medalla dorada. Hablamos con el entrenador y cómo se podría dar esa competencia para ella llegar a disputar la medalla en la final esta tarde. En el judo panamericano, Colombia tiene un equipo de ocho atletas con un 90% de experiencia internacional. Esta tarde tendrá su máxima opción de medalla con Yurie Alvear. La semifinal con seguridad la va a hacer con Cuba y la final la va a hacer con Canadá. Son las dos rivales más fuertes que tiene. Ya a la cubana y a la canadiense las ha enfrentado. Con Cuba se ha tenido en cierta forma la ventaja de que se le ha ganado en varias ocasiones. Con Canadá sí ha sido pareja la pelea. Incluso Yurie perdió la final con la canadiense en el panamericano en el monto en el mes de abril. Pero yo pienso que eso le ha servido a Yurie de experiencia para reestructurar un poco su estrategia de combate. El judo colombiano puede disputar hasta cinco medallas y su pronóstico es de tres. Una de ellas de oro con Yurie Alvear. Aquí en Panamericano los primeros cinco deportistas de América por lo general están entre los mejores diez del mundo. Lo que habla de lo complicado que es el judo panamericano.